Yo retumo, mamá, perrón El Más A-Más Cha-Cha-Cha-Cha Cha-Cha-Cha-Cha-Cha Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-Baby Cha-Cha-Cha-Cha-Cha-ieval Cha-Cha-Cha- núcleo A-Ah Continuamos hoy, señoras y señores a contin adelante para toda la banda que ya está presente tenemos un ideal especial para la bella reina, dice para Aitil, El Alito, para sonidos de rumba mi compadre que hoy está presente la chinita, el baulio, Isamar para la familia Mendez Agua para saludar en especial a Nahí la Lulu que hoy nos están acompañando Damas y caballeros, hoy hay mucha música hay muchos temas y hoy queremos que todo el mundo baile, queremos que todo el mundo se divierta vamos a continuar antes, tenemos mucha música a continuación vamos a dedicar este número de temas dice para toda la maldita reza loca queremos saludar con este número, con este tema dedicado en especial para Cachito Bonito para el Tony, la cámara chambera si señor, nada más o menos esta noche, con una tonelada con una tonelada de chambazos hoy en este programa Chamba, 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 Chamba Chamba, Chamba, Chamba Oh Dizel Cabacho La cámara chambera Llegó toda la maldita reza loca y el eco de Yeltsin Oye, en su maldita casa el eco de Yeltsin La maldita reza loca Todos los sureños trece Todo Santa Lucía Toda la bandera chocadora bailadora Y retúbala perro El más Chamba, 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 Chamba En el hospital nos dimos, en las calles nos conocimos, todos Antonio y Fuerza Loca, así discutimos, todos los traviesos Santo Domingo Teotepa, ese cafetero, puros cafetero, puros cafetero, todos los chamacos locos de la 22, pura 22, pura 22, de Altinca, Coqueta Romero Tomigüero, Cachorro Yuzca Cuervo, Gorda Solitario, Michael, ese Chepe Galzo, Anthony, Esa coquetita, Romero, Junior, no le cuantaron, pura raza loca, pura raza loca, chambazo bien perrón, chamba, oh, llega la raza loca de Bolivarrio, ay, tome, puros padotes, la raza locota, todos los traviesos, cafeteros, metálicos, ya presentes, siempre es un padote, pura raza loca, Toda la maldita es raza, raza loca, chambazo bien perrón, chambazo bien perrón, chambazo, una, dos y tres, todos los malditos traviesos, reportados una otra vez, puros cafeteros, champa cafeteros, champa cafeteros, champa cafeteros, barrio 13, chamacos, locos, locos, toda la Santa Grifa, champa escadrones, Bato loco, 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 pura raza loca, güero, juzga, trigue, miki, Fonny, Junior, Kiki, ese Chacal, Carlos, cuadrado, rocha, fuego rotondo, acrito de guerra, toda la maldita, champa, raza, 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 raza loca, chambazo bien perrón, chamba, oh, así retumba la raza loca, Toda la madera, chambadora, bailadora, pura raza loca, pura raza loca, chambazo bien perrón, chamba, oh, así retumba la raza loca, siempre va primero, toda la maldita, 13, 13, 13, raza locota, Barrio, barrio, barrio-, venga, peteja, traguacho, niño, cuero, norte, pollo, cholo, malote, tos, Santa Esteban, Santa Lucía, la maldita, Santa Grifa, la raza loca, chambazo bien perrón, chamba, oh, venga, el cachito perrón para toda la maldita, raza loca, venga, 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 toda la bandera, chambadora, La Fuerte nos sigue, la fría nos protege, siempre raza loca, cuantos, trece, la raza locata, primos, cuadrio trece, Santa Grifa, aquí jugamos y controlamos, vegeta, guacho, jordi, jordi, niño, puero, pollo, siempre raza loca, siempre raza loca, todos en Esteban, Santa Lucía, chamazos bien perro. Chamba o como, a todos los traviesos, nadie lo mueve, pega para rideros, yuque, cachorro, cuervo, jorda, triste, garen, gota, para prop infinite, garen, put a raza loca, put a raza loca, champondo bien perro, chamba o como, santa grifa, en la raza locata, gare, r finding conejo, veneno. Llegó a comer tantes, de pomoco, todos los matosos, la manita de salón que es abieso, pura santa grifa, pura santa grifa, venga la ponte motoro, 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 pura santa grifa, pura santa grifa, venga la ponte motoro, 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 venga la ponte motoro Los Reyes Santo Domingo, Teotepa, Cachetes, Alita, Cuervo, Vega, Paralatoso, Santa Grifa, Tonto Santa Lucía, Barrio Maldito, Maldita Reza Loca, puras traviesotes, toda la raza, 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 raza. Padre, hoy en su malta casa, no De la raza locota De la raza locota Bueno, chaval, tú bien perro Chapa Toca la barba macho Echale un poquito de coche Sonido apocalipsis Echale un poquito de coche Y ahora, que baila y la luces Venga para largo Siempre con el machal Siempre con el machal Cierra tu mamá perro Que retuvo más perrón El más El más Chamba 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 El caballo La cumbia de Chambira Ay mamá Chiza Ya presente soy Bueno Para toda la banda que nos está acompañando La banda que hoy está presente Nos estamos muy contentos y halagados De que la gente ya esté presente con nosotros En Norbena vamos a continuar Tenemos mucha música, tenemos muchos temitos A continuación por ahí no más o menos Un poco de fondo musical para la banda que hoy está presente En Norbena Para la banda que está chileando La banda que no más o menos Que está diciendo saluditos de la buena Tenemos la barra funcionando La barra está trabajando al 100% Por ahí viene la música Rock and roll también Más adelante vamos a preparar la música Rock and roll hoy en este programa